Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles, 28 de junio de 2023. Se avecina un ciclo de oportunidades dentro de tu empleo, Tauro, habrá sorpresas agradables. Si pones en marcha un proyecto de trabajo que tienes aparcado, te dará resultados muy pronto. Surgirán ideas muy buenas que te darán dinero, pero si las aplicas prudentemente. No debes enfrentarte a los problemas con nerviosismo, con cálmate irá mejor. Las relaciones con la familia tienden a mejorar, serán bastante buenas. No te dejes influir por los demás en tus asuntos sentimentales, en el amor debe ser tu decisión. Puedes conocer a alguien con quien tendrás muchas posibilidades, inténtalo. Si tomas un poco el aire y sales al campo, te irá muy bien, necesitas respirar. No te dejes llevar por la timidez, si tienes más decisión te irá muy bien. No vas a tener ningún problema de salud en los próximos días, estás bien. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.